Primero que nada, gracias a toda la afición, a todo el público, gracias a todos ustedes, gracias a Naucalpan y WRG que me ha cobijado como si fuera mi hogar, a todo el público, a toda la gente, ustedes vieron que desde la primera lucha contra las parcas salí lastimado y aún así subí a las siguientes batallas, nunca me esperé llegar a este nivel, a este nivel de la lucha porque fuimos ganando y fuimos eliminados, eliminados hasta toparme con Vangelis que es un hombre muy fuerte, tú lo diste, es de gran tonelaje, es muy rudo, pero créeme que todo esto lo estoy sacando por todos ustedes. ¿Qué fue justamente lo que te motivó? Vimos que saliste lastimado, ahorita fue un encuentro bastante duro, fue derrota tras derrota y ¿qué fue lo que te motivó a seguir adelante y llevarte a este campeonato? Te lo prometí a mi papá, que iba a llegar grande, como él, y este es el primer escalón, es el primer escalón de unos peldaños, de una montaña muy gigante, y tengo que seguir todavía, todavía tengo que seguir y seguir y seguir porque voy a llegar hasta donde tú estás padre, hasta el cielo, porque para mí el cielo es el límite. Estoy muy contento y créeme que yo creí que iba a salir adelante desde las primeras luchas, venía muy tranquilo, incluso salí con todo, salí con las parcas contra todo, me lastimé desde el primer inicio y cada lucha fue muy agotador para mí, muy, muy agotador, siento mi cuerpo acalambrado, siento, de verdad, ahorita vemos al doctor, pero estamos bien, estamos bien. Pues perfecto, aquí con tu gente, te digo que tenemos nuevo campeón latinoamericano, el hijo de Silver King.